La verdad que estamos muy contentas porque logramos salir invictas del torneo Pasión por el Handball. La última fecha fue este sábado que jugamos contra la Comuna de Alvear. Terminamos 22-18. Los otros partidos fueron en Pueblo Ester, General Lagos, Alvear y Central Córdoba. La verdad que todo mucho esfuerzo de parte de las chicas en cómo viajar, en cómo organizarnos. La verdad que dio sus frutos de tanto entrenamiento. La verdad que sí, costó, pero bueno, lograron lo más importante, que no es solamente ganar y salir campeona, sino es la perseverancia del equipo, del esfuerzo de venir a entrenar, de estar, la perseverancia. Son un muy buen grupo y yo siempre les dije, lo importante es el compañerismo. Logramos que se destaca eso, que jueguen todas. En los partidos nunca hubo una que se quedó sin jugar, siempre hubo minutos en cancha, que eso es lo más importante. Y bueno, también rescatamos que tuvimos a la goleadora del torneo también, Luciana Ugarte. Salió, creo que sumó más o menos 90 goles, sí, sacándole una diferencia importante. Y ya te digo, también tuve a Candela Peralta, que era la segunda goleadora. Pero bueno, en las vacaciones de invierno tuvimos una fecha que una de mis arqueras se tuvo que ir de vacaciones y le consulté en forma de equipo. Ella dio el ok y bueno, entonces ahí fue yo, le tuve que quitar algunos goles, pero colaboró con el equipo, que es la idea, ¿no? Juli, ¿cómo es el torneo? Porque me comentabas que es un torneo que se ha armado hace poco. Ustedes tienen muy poca historia de vida, tienen tres años solamente. Incluso se van metiendo en este tipo de torneos que fueron realizando. Y con el trabajo que van haciendo, ¿no? De cada una de las jugadoras de forma independiente, terminan, como decíamos, con este tipo de resultados que es campeona. Sí, tal cual. Esto empezó hace tres años, ya te comento, yo estaba antes con una compañera de educación física, también, Wanda Falconi. Ella, hicimos amistosos, era todo más recreativo, pero bueno, ella por tema de horarios y yo, que no coincidíamos, tuvo que abandonar y afocarse al jardín. Yo, como tengo otros horarios en la escuela, pude seguir con el proyecto de handball. Me contacté con profes por medio de Facebook. La verdad que encontré con Silvio de Central Córdoba, un profesor muy importante, que tiene mucha historia en el handball. Él está en la Liga de Buenos Aires. Y propusimos empezar a contactar a quienes eran los interesados en el handball. Y surgió con estas localidades que nombré antes, el torneo Pasión por el Handball, recién este año, el año pasado eran todos amistosos. Y empezó fecha por fecha, un todos contra todos, por tabla por posiciones. Y bueno, terminamos campeonas y ahora se corta por un mes, o sea, termina en agosto y vuelve a arrancar en septiembre. Pero lo que vamos a hacer es otro proyecto nuestro para seguir sumando gente y equipos. Vamos a hacer un torneo que empieza en un día y termina ese mismo día. O sea, vamos a hacer estilo Roldán juega contra Alvear, así sorteo, más informal sería. Y después en septiembre otra vez arranca por fecha el Pasión por el Handball. ¿Cuándo tienen pensado hacer este Roldán juega? Va a ser el 20 o el 27 de agosto, seguramente. Empieza y termina ahí, después en septiembre ya arranca el próximo. ¿Las chicas cuántas son las que conforman en el equipo? Son 12. Sí, la verdad que pido disculpas porque hicimos unas notas también en el Roldanense y yo mandé todo por WhatsApp y me olvidé de una de las chicas muy mal de mi parte de profesora. Así que después, si puedes, las nombro una por una para que tengan su reconocimiento porque el reconocimiento es de todas nosotras, de las familias que apoyan mucho, que colaboran con sus autos, con los novios, la verdad. Quiero agradecer a todos. A mi familia también, que siempre me da una mano, así que después vamos a nombrar una por una. ¿Cuál es el nombre del equipo? Las aviadoras. Las aviadoras. Sí. ¿Quién eligió el nombre? ¿Lo eligió la chica? ¿Lo eligió la profa? No, no, no. Fue de todo libertad de ella, que en realidad fue medio anecdótico porque estábamos en los principios de marzo y ya era un amistoso y la goleadora tiene muy buen lanzamiento y cuando cae, después le voy a decir si podemos hacer la demostración, cuando cae abría sus brazos. Entonces una de las chicas en el banco me dice, Juli, mirá cómo abre, sí abre las alas. Y pensando los nombres, que están los goleadores, todo, y bueno, ¿qué le parece aviadoras? Y somos las aviadoras, que también está bueno porque surgió de un momento del partido. Así que así, lo decidieron ellas. Juli, por último, ¿qué días están entrenando las chicas que se quieren acercar? ¿Cómo pueden hacer? Estamos entrenando los martes a las 14.30 hasta las 16 horas y también estamos entrenando los viernes de 17.30 a 19 horas. ¿Cualquier persona que quiera arrancarlo puede ser? Cualquiera. Hay chicas, se pueden ver, hay chicas de 11 años. A partir de los 11, 10, 11, hasta lo que quiera. El año pasado tuve alumnas de 30, 35. El torneo lo pertenecen las juveniles, que es de 15 a 19, que me permiten alguna que otra de 20, 22. Pero en realidad es de 15 en adelante. Pero lo recreativo, a partir de los 11, que siempre hacemos cuando tenemos tiempo amistosos entre nosotras, que las integro a las más chicas para las más grandes, así van tomando un poco de confianza. Y algún sábado a la mañana hacemos como un picnic, por así llamarlo, y vienen a entrenar y hacemos un partidito para que ellas también tengan un incentivo. Gracias. 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 Gracias.